Estamos con Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y de la CTA de la Provincia de Río Negro. Muchas gracias por venir, Rodi. No, nosotros agradecidos por, bueno, la primera vez poder visitar los estudios del programa. Que, bueno, ayer recibiste una orden de captura de un juez federal por un conflicto que el año pasado encabezaron trabajadores de ATE en una localidad en Contramirante Cordero y que ustedes califican de criminalización de la protesta. Nos gustaría saber de qué se trataba ese conflicto y qué vio origen a esta causa. Bueno, en principio, por supuesto que nos sorprendió esta orden de captura que emitió la justicia federal con asiento en nuestra provincia de Río Negro, en principio, porque lo hace en virtud de una causa muy vieja, hechos que se produjeron ya hace más de un año y medio, como bien referís, a partir de una protesta que llevaban adelante los trabajadores municipales de la localidad de Contramirante Cordero, exigiendo la reincorporación de numerosos empleados de esa comuna que habían sido despedidos. Nosotros protestábamos a la altura del kilómetro 22 de la ruta 151, por supuesto, sin cometer ningún delito, no existió una interrupción completa del tránsito y en todo momento existieron vías alternativas de paso. Lo preocupante es sí que esto para nosotros con claridad muestra una aceleración y una profundización de la criminalización de la protesta social en nuestra provincia de Río Negro. Nosotros no tenemos dudas a partir de distintos elementos que pueden extraerse aún de la propia resolución por la cual el juez Hugo Greca emite este pedido de nuestra detención, de la absoluta parcialidad y, por supuesto, de la subordinación, de la falta de independencia y de la subordinación a los mandatos, sin lugar a dudas, del gobierno de la provincia de Río Negro y del gobierno nacional. ¿Y cuáles son esos elementos técnicos que ustedes consideran que vician la causa? Bueno, mire, en principio, el juez en la propia resolución, en sus considerandos, realiza una valoración política de supuestos comportamientos nuestros en otras causas judiciales en las que él no ha tenido parte, haciendo alusión a que habríamos en otras causas utilizado alguna metodología para dilatar los tiempos procesales. En segundo lugar, el juez también tiene que mostrar por qué cualquier ciudadano en este tipo de imputación de delitos y frente a declaraciones indagatorias de igual naturaleza, el uso común y habitual es que, por supuesto, se puedan reprogramar estas audiencias hasta tres veces. En este caso hay que dejar claro que lo que ha ocurrido es que hemos pedido una sola vez nosotros que sea reprogramada esa audiencia, la primera audiencia, porque por razones estrictamente sindicales, gremiales, no podíamos estar presentes. La segunda vez la audiencia fue suspendida por voluntad del propio tribunal y, por supuesto, ayer, cuando no nos presentamos, habiendo justificado plenamente, incluso dejando, adjuntando al expediente fotocopias de los pasajes que daban cuenta que no íbamos a estar en la provincia porque teníamos otros compromisos asumidos, el juez decide librar esta orden de detección. Por último, lo que muestra que hay un ensañamiento, una persecución, tiene que ver con claridad cuando el juez tiene en su despacho y sobre su escritorio sobre seguimientos nuestros en causas anteriores que nos tiene que notificar desde hace más de diez días y no nos ha notificado. Nosotros advertimos que hay una intencionalidad en esto que tiene que ver con no difundir públicamente, por supuesto, que hemos sido beneficiados y poder anunciar que eran otras causas que el poder político, conjuntamente con la policía, nos habían armado en la provincia. ¿Qué nos queda a nosotros? Sin lugar a dudas decir que tanto el poder político, Macri, Bretinec, porque nada se diferencia en el presidente con el gobernador. El presidente aplica políticas a nivel nacional y el gobernador las copia de manera idéntica en la provincia y el poder económico. Las multinacionales prefieren a los Momos Venegas, a los Scalesis, a los López en nuestra provincia y no, por supuesto, a aquellos trabajadores que estén decididos a no mirar para otros lados mientras se intenta uno de los mayores vaciamientos del Estado que hemos vivido en las últimas décadas, diríamos. Incluso hubo hace poco también una detención vinculada a una protesta que encabezó la CTA y ATE en relación al plan Acastelo, que es el plan que tiene el gobernador y el presidente para reproducir en toda la Patagonia un esquema similar al plan Belgrano del NEA. Bueno, exactamente. Ese día también nosotros esperamos al presidente de la nación en el propio aeropuerto, así lo hicimos los estatales a través de una acción que habíamos planificado para poder decir que no era grata su visita en la provincia de Río Negro, que no estábamos contentos con haber sido elegidos los rionegrinos como la sede desde la cual se iba a lanzar ese plan Patagonia. Por supuesto que frente a estas protestas la respuesta, por supuesto, fue represiva, la respuesta fue llevar adelante nuestra detención. Ese día terminamos presos durante más de 10 horas, por supuesto, cuando no había ningún elemento de peso que pudiera justificar nuestra detención y gracias a la presión que ejercieron numerosos movimientos políticos, nuestra propia organización a lo largo y a lo ancho del país, las muestras de solidaridad y acompañamiento permitió que la extensión no durara más de un día. Sin lugar a dudas que nosotros creemos que también tiene que ver este cambio brusco que se produce en el accionar de la justicia rionegrina con algunos de estos hechos. Es decir, que hayamos sido capaces de ser el único sector en la provincia que desde nuestra CTA autónoma llevamos adelante una consulta popular, instalamos urnas en las principales ciudades de la provincia, en lugares de acceso público. Y por supuesto queríamos consultar a 10.000, pero consultamos a más de 7.000 ciudadanos rionegrinos, que en un 97% se pronunciaron por rechazar esta iniciativa de que la provincia lleve adelante un mega endeudamiento, también tiene que ver con esta detención, porque hemos podido dar el debate en los últimos días y poder mostrar que los rionegrinos entienden perfectamente que el plan Castelo se nos presenta como un sueño a nosotros, pero va a ser una verdadera pesadilla para nuestros hijos. Los rionegrinos entienden perfectamente que la provincia perderá independencia, perderá autonomía en favor de organismos de créditos internacionales. debiera ser considerado un delito endeudarse en moneda extranjera en el escenario económico actual que vive nuestro país y más para provincias como la nuestra, que ya tienen un déficit fiscal muy importante. Por último, las rionegrinas y los rionegrinos también mostraron en esta encuesta que prefieren que si hace falta plata en Río Negro, se la saquen realmente a aquellas empresas que han acumulado fabulosas ganancias y que no nos dejan nada a cambio, como es la renta minera, la renta petrolera, los casinos, las salas de juegos y las entidades bancarias y crediticias. Te voy a preguntar, ¿cómo impulsa el gobernador en su provincia esta tercera reforma del Estado que a diario se llena de protesta, como vemos en los medios por parte de ATE y STA? Bueno, en principio firmó aquí en Buenos Aires el gobernador Alberto Bretín su adhesión a este plan de modernización del Estado, que nosotros decimos, por supuesto que detrás de estos conceptos, estas palabras bonitas, lo que se esconde en realidad es el intento de llevar adelante uno de los ajustes, uno de los achiques más importantes de los que se puede haber advertido en la historia de nuestro país. Sin lugar a dudas que se propicia el despido de miles y miles de trabajadores que la defensa del puesto laboral debe ser central. Nosotros tuvimos un importantísimo logro en nuestra provincia que fue haber logrado que se votara por unanimidad en la legislatura una ley que dota de estabilidad laboral a más de 5.000 trabajadores estatales. Proceso del cual antes de viajar lo estuvimos revisando y ya más de 4.300 estatales pasaron a la planta permanente del Estado como un fruto, producto de la gran lucha que ha llevado adelante nuestro sindicato, siempre respaldado desde nuestra conducción nacional. Pero hoy tenemos un sistema público, un sistema sanitario público que está absolutamente desfinanciado. Los hospitales más allá del esfuerzo, el sacrificio, la vocación de servicio de los trabajadores de la salud, son mínimos los servicios que pueden prestar. En algunos no hay insumos, los bancos de medicamentos, las farmacias en los hospitales se encuentran absolutamente vaciados, no hay gasas o jeringas número 10 que son las más utilizadas. La mayoría de las escuelas en la provincia de Río Negro no se encuentran condiciones para poder prestar el servicio de clases con normalidad y en el Ministerio de Desarrollo Social se han vaciado, desmantelado los principales programas de protección, de prevención y de promoción que condenan a miles de familias rionegrinas al olvido. Bueno, estas son algunas de las manifestaciones que en este momento está teniendo este ajuste que se lanza a nivel nacional pero que ya repercute en todas las provincias de manera muy negativa. Ojo, no solo en los asalariados, en las jubiladas y en los jubilados. Estas políticas están llevando a que cada vez cierren más comercios, repercute en el comercio. La crítica situación que atraviesan los productores, también en la producción, en provincias como la nuestra, en la actividad turística y hasta en las pymes. Las pequeñas y medianas empresas, bueno, tienen que cerrar sus puertas diariamente. Recién mencionabas que los grandes sectores empresarios, multinacionales, empresas mineras, justamente son las que se ven beneficiadas con este modelo y recordaba de unas protestas que encabezaron semanas atrás en pozos petroleros. ¿Qué era lo que denunciaban puntualmente? Bueno, hay que decir que ATE ha sido el único sindicato que rechazó la pauta salarial que se otorgó en la Administración Pública Provincial. Pero que las protestas en los principales pozos de petróleo y gas de la provincia, sumado, eso fue un paro de 48 horas que tuvo una adhesión altísima que superó el 85% de acatamiento en todos los sectores estatales. Pero, además, sumado a lo que todos los medios de comunicación en la provincia denominaron una de las marchas de las movilizaciones más numerosas que existió en la capital provincial en Viedma, donde también se destacó la capacidad de movilización que tenía nuestro sindicato ATE, que tuvimos ese día en los estatales, esos dos hechos permitieron que se modificara, permitió quebrar el techo salarial. Es decir, que desde un 17% que era el ofrecimiento originario del gobierno, llegáramos a un 23,5%. Lógicamente, nosotros lo seguimos declarando insuficiente, pero lo que fuimos a hacer a los pozos petroleros es a decir, no es verdad que no haya plata en Río Negro. En nuestra provincia plata hay, está acá. Lo que pasa es que es más fácil meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores que intentar afectar los intereses de estas grandes empresas multinacionales que, mire, nosotros decimos, están saqueando nuestras riquezas, están saqueando los recursos naturales ya no solo de los rionegrinos, sino de todos los argentinos. Son empresas que no nos dejan nada a cambio, o que sí, que nos dejan los suelos depredados, el agua del Río Negro, de los mares y de los lagos absolutamente contaminada, el petróleo está desplazando la matriz productiva histórica del Alto Valle de la provincia de Río Negro, que es la fruticultura, la pere y la manzana. Están cerrando grandes galpones de empaques, los trabajadores de la fruta atraviesan una situación desesperante en este momento y, por supuesto, están contaminando, enfermando a las generaciones presentes y matando a las generaciones futuras. Ese es un debate fuerte que también tenemos que seguir llevando adelante en nuestra provincia. Hubo también una expresión multitudinaria a principios de años cuando parte de Comarca Andina se opuso a este acuerdo entre Lewis, Macri y, bueno, el gobernador de la provincia, el intendente local, contando de qué se trataba el conflicto, pero era un loteo de tierras públicas a favor del magnate inglés Lewis. Bueno, exactamente, con un fuerte protagonismo de ATE y de la CTA en esa región, se puede decir que hubo un levantamiento popular frente a esta intención de seguir extranjerizando nuestra tierra. Hay que aclarar para lo que no conozcan que en la cordillera de nuestro país se están extranjerizando miles y miles de hectáreas con enormes reservas de aguas que son paradisíacas, están pasándose a manos extranjeras. Este ejemplo, claro, de Joel Lewis, un multimillonario inglés que hace algunos años llegó a Río Negro y nos dijo a todos los rionegrinos que como tenía plata se quería hacer un chalecito frente al lago para descansar y hoy es dueño de la empresa que genera energía con el agua que es propiedad de los rionegrinos. En un acuerdo con el presidente Mauricio Macri, que conjuntamente con el gobernador lo visitaron en su estancia del lago escondido, este magnate inglés Lewis, traspasó toda su cartera de empresas como clientes del Banco de Nación de la Argentina precisamente a cambio de que nuestro gobierno empiece a pagarles regalías. Pero además que con el agua que es nuestra proyecta exportar energía a Chile ahora también y cobrar por esa energía. Lo que pasó en el bolsón fue también que se intentaba comprar una ladera completa para un loteo, un proyecto de loteos multimillonarios para que sean ofrecidos, por supuesto, en los países de Estados Unidos, en Inglaterra, para que vengan millonarios a habitar estas tierras paradisíacas, por supuesto, afectando los derechos no sólo de los pueblos originarios, del pueblo mapuche, del pueblo tehuelche, sino fundamentalmente hasta el derecho constitucional de aquellas rionegrinas y rionegrinos que son miles que todavía no pueden tener su terrenito y su casa propia. Acá pareciera ser que lo que dice la Constitución Nacional vale para unos y no vale para otros. Rodi, volviendo a la pregunta inicial, en perspectiva, ¿cómo son los próximos días en relación a este pedido de la justicia federal? Bueno, en principio nosotros hemos presentado hoy nuestro equipo jurídico un pedido de eximisión de prisión. Nosotros creemos que tiene que ser revisado esta orden de detención por un tribunal de alzada porque está viciada de numerosas irregularidades. Además, está implícita la persecución que está haciendo la justicia federal en este momento con los trabajadores que deciden reclamar por sus derechos. Pero independientemente del resultado de esa presentación, de ese trámite judicial, estamos evaluando presentarnos en las próximas horas voluntariamente al tribunal para prestar declaración indagatoria, ya que nunca hemos dejado de estar a derecho. Eso es muy importante destacarlo porque existen algunos sectores que pretenden confundir y pretenden mostrarnos como aquellos que hemos sido renuentes a presentarnos ante el juez de la causa. Esto no es así. Hemos estado a derechos y aquí lo que hay es una justicia. Hay jueces y fiscales que envían mensajes de WhatsApp con el gobernador y con funcionarios del gobierno nacional. Resulta evidente que esta orden de detención nuestra tampoco está desvinculada del reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este fallo mediante el cual se pretende beneficiar con el conocido comúnmente por el 2x1 a los genocidas, a aquellos que cometieron las peores atrocidades en la historia de nuestro país durante la última dictadura militar. Un beneficio para los que se robaron bebés, para los que violaron a las mujeres, para los que torturaron, para los que mataron, para los que hicieron desaparecer. Porque en estas estructuras orgánicas y jerárquicas como la justicia o bien como está distribuido el estado también en un estado nacional, estados provinciales y estados municipales, no hace falta que el presidente o que la Suprema Corte emita un memorándum para que las jerarquías inferiores actúen de cual u otra manera. Basta con gestos, basta con pronunciamientos, sin lugar a dudas. Lo que viene haciendo el presidente Macri apenas asumió de haber puesto de cierta manera en tela de juicio la cantidad de desaparecidos en nuestro país, sumado ahora a este pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin lugar a dudas, significa un respaldo que están sintiendo hoy el resto de las jerarquías inferiores y tribunales inferiores, jueces y fiscales que se sienten avalados para perseguir a todos los trabajadores. Es un escenario que preocupa, pero no tienen que lograr doblegarnos. Sin lugar a dudas, hay una intención clara de domesticarnos, una intención de disciplinarnos. Imagínense, si logran meter preso o encarcelar al secretario general del sindicato, ¿qué les queda? ¿Qué pueden pensar? El resto de los dirigentes, los militantes o los delegados. Esto, por supuesto, tiene que darnos más fuerza para seguir creciendo como lo viene haciendo ATE en todo el país, para, por supuesto, confrontar estas políticas que están perjudicando a todo el pueblo y sobre todo a las francas sociales más vulnerables. Ahora, no alcanza con resistir. Hay que contraatacar. Sin contraataque no vamos a tener victoria los trabajadores. Tenemos que prepararnos entonces para resistir, pero también para construir esa fuerza necesaria que nos permita avanzar. Muchísimas gracias, Rodney, por venir. No, por favor, siempre nosotros, los agradecidos, muy contentos de haber estado aquí en el programa. Gracias. No, por favor. Gracias. 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 Gracias.